Buenos días, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Ari y estoy muy 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 feliz de tenerte por aquí. Hoy les voy a mostrar cómo es todo mi día con Farid. Su papá ya se fue a trabajar desde temprano, entonces nosotros vamos a estar solos todo el día. Y les voy a mostrar cómo hago o qué horarios tengo más o menos para las comidas, para bañarlo, para toda su rutina, porque si me lo han pedido, quieren saber más que nada cómo es que él se duerme a las 7 u 8 de la noche y despierta al día siguiente, entonces les voy a mostrar qué es lo que hago yo. Que realmente yo ya estoy bien acostumbrada, entonces siento que es algo como ya normal, o sea, ya Farid ya está acostumbrado a dormirse a esa hora, pero sí les voy a dar como unos consejos de lo que yo hacía, porque esto es desde que él nació, yo lo acostumbré a sus rutinas y poco a poco pues se fueron quitando las siestas conforme él las dejó de tomar. Entonces como al año y medio, algo así, dejó de tomar siestas porque ya no dormía, o sea, yo ya le daba las horas chichi para acostarlo a dormir y él ya no se dormía, entonces como que yo perdía horas, o sea, perdía una hora mínimo intentando dormirlo y pues sentía que era tiempo desperdiciado, entonces pues le dejé de poner la siesta. Otra cosa es que por muy chiquita que sea la siesta, a mí me perjudica bastante porque Farid no se duerme hasta ya tarde, por ejemplo, ayer me pasó, fue día del niño y fuimos a nadar y todo, entonces obviamente de regreso yo sabía que se iba a dormir, pero yo esperaba que se quede dormido y pues no, o sea, se durmió a las seis, ¿no?, en el camino y cuando llegamos eran como seis y media aquí a la casa y se despertó, entonces lo tomó como siesta y pues ya no se durmió hasta como las doce de la noche, a esa hora se durmió. No fue tan tarde porque creo que no fue tanto tiempo que se durmió en su siesta y porque estaba muy cansado, pero si él toma una siesta, aunque sea cortita, se duerme hasta las dos de la mañana y ahí me altera todo, toda la rutina y no me gusta y a él tampoco le gusta porque está de malas todo el día siguiente, entonces no dejo que duerma siestas, por eso. Si veo que está muy cansado, lo duermo antes de su hora, pero pues siestas trato de que no tome. Y apenas vamos a desayunar, se despertó a las nueve, pero pues fuimos, lo primero que hacemos es ir al baño, despejarnos, así como que abrir los ojos y bueno, ya como media hora después bajamos a desayunar y ahorita como tengo muy sucia la casa porque recibí visitas y no he podido de limpiar, o sea, no por mis visitas, bueno en parte, pero pues no les estoy echando la culpa a ellos, sino que yo no he podido de limpiar porque hemos estado como ocupados, entonces voy a hacer el desayuno rapidito, algo sencillo, yo creo que es sándwich con fruta y ya. Voy a preparar los sándwiches de este lado que no está sucio y cuando nos cambiemos pues bajo a arreglar todo esto. Listo, así quedó el de Farid y el mío también con muchas ovas. Bueno, Farid así dejó su sándwich, se comió como esto de pan, todo el queso y algunas uvas. Ahorita mejor me voy a bañar porque sí está muy feo mi pelo para estilizármelo o algo así. Ahorita las veo una vez que salgamos de bañarnos. Y listo, ya me vestí, me puse un pantalón, siempre me pongo pantalón y una blusita pues normal. Estoy esperando que se me seque tantito el pelo para poder estilizarlo con la de Revlon. Mientras Farid siempre me espera ahí viendo la tele, mientras yo me arreglo y ya luego ahorita lo voy a alistar a él, o sea, solo lo visto ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya sí quedó. Siempre me queda este lado mejor que este porque como que no le puedo maniobrar tanto de este lado. Pero bueno, se ve mejor a no hacerme nada, sinceramente. ¿Vas a limpiar conmigo abajo o me esperas aquí? No, ya. ¿Vas conmigo? Ajá. Vamos, te pongo tus chancras. Sí. Y ahora sí voy a limpiar, tengo una hora, aproximadamente un poquito menos de una hora para limpiar todo porque a las 12 tengo que ir por el mandado, entonces en este tiempo pues hago lo que puedo. O sea, lo que me dé tiempo lo hago ahorita y ya después de comer sigo limpiando y así. Pero bueno, como este video no es de limpieza, pues me voy a saltar esa parte, solo les voy a mostrar ahorita cómo está y cómo va a quedar. Vean, así está la cocina y así quedó. Aquí están los trastes escurriéndose en los que voy a comprar las cosas para la comida. Y de este lado me faltó acomodar estos que ya están escurridos. Bueno, solo la de barro todavía está como húmeda. Entonces, pues sí, ya está limpio. Bueno, mientras yo estaba limpiando aquí, Farid estaba jugando solo, se pone a reparar cosas, luego me pide un snack. Normalmente a esta hora más o menos le doy un snack o algo así porque comemos a las 2 de la tarde. Entonces, pues para que no tenga hambre. Siempre trato de que sean snacks saludables. Por ejemplo, ahorita comió pistacha. A él le gustan mucho los pistachos. Oigan, y yo muy concha ya me iba a ir a comprar las cosas para la comida. Y me acabo de dar cuenta que mi esposo se llevó la camioneta. Entonces no tengo cómo ir. Ahorita voy a llamar a la verdulería para que me traigan solo lo de la comida. Lo voy a pedir de una vez. Ojalá no se tarden tanto en traerlo. Porque a la una, pues yo pongo mis horarios así en mi cabeza. Bueno, los tengo apuntados en la libretita. Ahorita se los muestro como que mis horarios. Entonces a la una yo tengo que empezar a cocinar para que a las 2 comamos en punto. Y pues sí, voy a llamar para pedirlo. Y mientras, pues me va a dar chance de limpiar más la casa. Y pues, ¿qué creen? Que no hay servicio a domicilio en la verdulería. Y mi esposo pues está usando la camioneta. Entonces no va a poder venir. Y pues voy a tener que pedir comida. O sea, parece, ¿no? O sea, parece que no quiero. Sí quiero, obviamente. Pero sí quería cocinar porque se me antojaba comer caldo con verduras. O sea, sí se me antojaba comer algo así. O también estaba pensando hacer... No, es que quería hacer caldo para mañana hacer sopita con lo que me quede de caldo. Pero pues no voy a poder hacerlo. Entonces no sé qué voy a pedir ahorita. Estoy pensando qué vamos a pedir. De todas maneras tengo tiempo porque la comida la puedo pedir a la una. Y como me llega antes de las dos. Oye, mi amor, no lo tires. Ahorita estoy guardando las hamacas. Porque les digo que ayer fuimos a una piscina y llevé las hamacas. Guardo en este, miren. Y aquí las mantengo todo el año. Pedí comida china. Tardo un montón en pensar qué voy a pedir. Lo que más se me antojó es la comida china. Y pues ya, ya la pedí. En un rato la traen. Y mientras pues voy a aprovechar a recoger. Ahí está viendo la tele en lo que yo recojo pues la casa. Y quiero barrer rapidito también. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya llevo la comida, la voy a dejar aquí en lo que vamos por el jugo. Nos encontramos acá. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Ya terminamos de comer y Farid me está diciendo que vayamos a ver al pajarito. Ahí le dice pollito. Entonces vamos a ver si todavía sigue ahí. Porque yo sé desde que estoy chica que los pollitos como los gatitos no los debes de tocar, los pajaritos. Porque si los tocas, como ya huelen a ti, sus mamás ya no los quieren. Entonces a ver si ya lo recogió su mamá o qué. Ojalá que sí, porque si vamos y sigue ahí, pues me lo voy a tener que traer a la casa. Voy a agarrar una caja. Pero ojalá que no. Ojalá que no siga ahí. Ojalá que ya lo haya buscado su mamá. Ahí está. En esta caja lo voy a meter, pero le voy a poner, pues papel. No tengo periódico. No tengo periódico para ponerla abajo, pero le voy a poner servituallas. ¿Y cómo lo voy a...? Ay, no sé. Mejor. A ver, ahorita vamos a ir. Ay, no sé, no sé, no sé, no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Qué tal si sigue ahí el pajarito? ¿Y qué voy a hacer con él aquí? O sea, sí, hace muchos años cuando mi sobrino era chiquito, pero él ya tenía como unos ocho años, yo creo. Tenía como dieciséis. Y agarramos una palomita, una paloma chiquitita que se llamaba Bob. Él le puso el nombre. Se llamaba Bob. Entonces sí la cuidamos mucho y nos encariñamos mucho con esa paloma. Y ya luego ella se fue. O sea, un día salió volando de la casa y regresó unas cuantas veces, pero solo como a visitar y se iba. No voy a llevar la caja. La voy a dejar aquí y vamos a ir a ver si está ahí. Pues ya voy con la caja. Total que está aquí, aquí cerquita de mi casa. Literalmente está fuera de mi casa eso. Así que vamos. Oigan, acabamos de salir. Y sí, sí, el pollito ahí. Pero estábamos ahí llegando. Está aquí fuera de mi casa. Entonces lo estábamos viendo. Y pues dije, bueno, voy a tener que ir. Y en eso pasa una señora. Y Farid le dice, un pollito. Y la señora se acerca y dice, ay, sí, un pollito. Me lo voy a llevar a mi casa, dice. Y yo así, ay, qué bueno. Le dije, le voy a traer una. Y me dijo, voy a llevar mis cosas y ahorita le vengo a buscar. Y le dije, yo ya agarré una caja y se lo voy a dar. Porque no sé cómo cuidarlo. Es que ahorita Farid está bien chiquito como para tener un pollito. O sea, no. Tal vez cuando él esté más grande, si nos volvemos a encontrar uno, pues lo cuidamos. Pero ahorita Farid está chiquito y... Un mal movimiento que agarre el pollito. Y pues, y pues, le pasa algo. Entonces, ay, qué bueno. Vamos a esperar a la señora. ¿Ok? Sí. Ya se lo dimos. Ya. Yo creí que no iba a salir a buscarlo, pero sí salió. Y me dijo que ella lo va a cuidar. Y me dijo que qué comerá, que si macita. Le dije, creo que sí. Porque a la que teníamos, la paloma que les digo, le dábamos macita en una jeringa. No sé si está bien. Pero vivió bien. Y se hizo fuerte. Le salieron sus alas. O sea, todo creció bien. Y se fue volando. Si tengo una foto, se las voy a poner. Pero si no tengo, pues se las debo. Pero sí. Y bueno, aquí en mi planeador como que anoto cómo es un día normal. Como por ejemplo hoy, nos despertamos a las nueve. A veces nos despertamos a las ocho. Y se corre esto, pues dos horas. Por ejemplo, a las ocho nos despertamos. Y a las nueve desayunamos. A las diez nos alistamos. A las once limpio un poco. Doce voy por el mandado. A la una cocinar. A las dos comer. A las tres libre. Por ejemplo, ahorita ya tenemos libre como para jugar. Lo que quiera hacer, Farid. Lo tenemos libre hasta las seis. O sea, a las seis ya lo tengo que bañar. A las siete cena. Le cepillo los dientes y lo pongo a dormir. Y a las ocho ya debe de estar dormido. Y a las nueve ya yo me pongo a editar un video. O ver una película si no tengo que editar. Por ejemplo, hoy sí tengo que editar este video. Así que pues me voy a poner a editar toda la noche. En este horario libre que tenemos. Hago de todo. O sea, jugamos también. Por ejemplo, ahorita tenemos tres horas libres. Pero son libres entre comillas. O jugamos. Por ejemplo, ahorita le puse un tatuaje que venía en el chicle a Farid. Ahorita le voy a poner agua. Y estoy con él un rato. Y luego, no sé, vemos tele. También limpio un poco. O sea, veo qué voy haciendo también. Si tengo que limpiar algo, lo limpio. O sea, no es tan libre tampoco, ¿no? Pero como a las cinco. Si vamos al parque, vamos a esa hora. A las cinco porque ya bajó el sol. Y antes de eso, pues aprovecho a limpiar y así. Como que a mantener organizada la casa. Porque tampoco me mato todo el día limpiando. Y pues sí, les voy a mostrar más o menos lo que vamos a hacer en este tiempo. ¡Suscríbete al canal! Ahorita va a venir la bolita de mi esposo A traer las cortinas Me habló y me dijo que ya las tiene listas Que si puede venir acá a la casa Le dije que sí, que sí estábamos acá Entonces voy a venir a traerlas Para ir dando ahí pendiente Y pues creo que las voy a colgar de una vez O sea, ahorita que las traigo las voy a poner Este dice para ti Ahí viene tu bici Ábrele porfis ¿Qué fue el fallido con la vis? Es que ya no puede ver Y sin que él quiera ir con ella Siempre, siempre quiere ir De todas maneras le dije que en un ratito pues me llame Y ya yo lo voy a buscar para que ella no lo traiga Ahorita van caminando Está cerquita de su casa la verdad Está aquí mismo en la misma calle Pero más lejos Oigan y le acabo de hablar a la bisabuelita de Farid Y me pasó a Farid Y le pregunté si ya quería venir Y que no, que están jugando Entonces pues voy a esperar un rato más Ahorita estoy aprovechando para ver las cosas de Chetumal Porque ya ven que voy a ir a finales de mayo Voy a ir a Chetumal Entonces estoy viendo Todavía no he visto nada ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hacer la fiesta o algo así? Pues creo que van a haber cambios de planes O sea, sí continúa el viaje para allá Sí vamos a ir Pero de la fiesta ya no estoy segura dónde va a ser Estoy viendo varias opciones para el viaje Pero ya en la noche que venga mi esposo Me voy a poner a platicar con él Y ya nos vamos a organizar bien Porque ya tenemos que hacer reservaciones y todo eso O sea, ya tenemos que verlo Hay una mosca aquí Que me está fastidiando O sea, que está por aquí fastidiando Voy a abrir la ventana a ver si se sale Y la abro y se meten más, ¿no? Ya me di atrapeada Pero me acaba de llamar la abuelita de mi esposo Y me dijo que Farid todavía no se quiere ir de su casa Pero quiere que vaya Entonces voy a terminar de atrapear rapidito Y voy a ir allá un ratito con ellos Esto está como fuera de la rutina Pero dentro del horario libre Entonces a veces es diferente A veces estamos aquí en la casa A veces vamos al parque A veces se va con sus abuelos Varía mucho Pero en este horario Pues es como que lo que sea que toque hacer Voy a llevar las llaves Porque tengo llaves de su casa Y las mías Si no, ¿cómo entro a mi casa? Ahí no están Imagínense si no reviso mi bolsa ¿Ahora dónde las puse? En la cocina Las chanclas Estas las voy a usar Porque están sucias Están más sucias que las otras Y ya nos vamos Ay, qué poquito de duro a la cuerda Ya Ay, así como unas dos, tres tardas así A la semana Venimos rápido a buscar la moto Y vamos a ir al parque un ratito En lo que dan las seis Para pues ya terminar la rutina Ya nos vamos Ya, ya llegamos Y a esta hora ya cierro aquí Vean, para que no se vea de afuera para adentro Y pues ahorita vamos a bañar a este chamaquito Que está aquí enfrente de mí ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Por qué los cojines están en el piso, Farid? Hay que levantarlos No No tienen que estar en el piso Yo levanto uno y tú otro, dale A ver, ¿quién levanta primero? Yo No, yo No, yo A ver Ahí voy a levantarlo yo Ay, ay, ay ¿Yo lo levanto ya? Ay, no Me ganaste Me ganaste No, pero ya Ya, ya, ya Ya no hay que jugar Ya no hay Ya no hay que jugar Vamos a bañarte Sí, vamos Vamos, ven Ya le busqué lo que le voy a poner Como que una pijama que no dé calor Y su pañal Ahorita Farid Está como en proceso De dejar el pañal Creo que ya se los había dicho Pero ¿Saben qué pasa? Que él todavía no acepta Por completo los calzones No le gustan los calzones Como que no le gustan Bueno, cuando yo termine Todo esto del pañal Pues les contaré Les haré un video De qué cosas me funcionaron En cuáles cosas Vi más complicado Todas esas cosas Entonces pues sí Estamos haciéndolo Al tiempo de Farid Y él está muy feliz Es un niño muy feliz Muy sano Así que no pasa nada No hay adulto Que todavía use pañal A menos que sea Otro tipo de situaciones Pues enfermedades O algo así Pero una persona Que esté sana Pues Tal vez o temprano Lo deja Así que no se preocupen Pero bueno Ya lo voy a bañar Porque nada más Está de ahí jugando Y yo estoy aquí platicando Y no lo estoy haciendo Chavo Oye chavo Ya Vamos Uy yo los cojines Vean Ya nos cambiamos Me puse pijama Él también Le puse pues con lo que va a dormir Su pijamita Y ya vamos a cenar Vamos a cenar Lo mismo que comimos Como sobró Pues eso vamos a cenar Yo aquí me hice como un bowl Abajo tengo arroz Ahí tengo pasta Y tengo también pues la comida Que es verduras Lo estoy calentando aquí En el microondas Este es de Farid Pero él no quiere este plato Quiere este Así que pues Mientras coma Está bien Con agüita Con unos hielitos Chiquitos Aquí está el mío Con agua Porque si nos pasamos En la tarde Tomando refresco Yo refresco Y Farid jugo Pero pues sí Normalmente tomamos té Tomamos té para comer Pero pues no sé Hoy se me atojó Y luego me arrepentí Ya no lo vuelvo a hacer Casi no tomo coca La verdad Aquí en la casa Bueno ya acabamos de cenar Y ahora le toca cepillarle O sea me toca cepillarle Los dientes a Farid Tú primero y yo después Ahora sí A dormir Adiós Me quieres muy bien Y listo Son las 7.47 Y ya está dormido Farid Hace como 10 minutos Se durmió Pero siempre espero Pues esos 10 minutos O 15 Para que como que Agarre bien su sueño Y si me paro Pues no se despierte Pues bueno Hoy tengo que editar este video Así que eso me voy a poner a hacer Normalmente duro Toda la noche Hasta la madrugada Y el tenerlo listo y todo Y bueno Espero que les haya gustado este video Muchísimas gracias Por acompañarme Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Y nos vemos en el siguiente